5.000 velas que forman la bandera del Líbano en recuerdo de las víctimas. 190 muertos, más de 6.000 heridos y 300.000 personas sin hogar. Ese es el saldo de la devastadora explosión. A las 6 y 7 minutos de la tarde, cuando se cumplía un mes exacto de la tragedia, el país quedó en silencio. Muchos vinieron a homenajear a las víctimas, pero también a expresar su rabia. Vinimos para rezar por los muertos, para estrechar la mano de los heridos y para dar esperanza por los desaparecidos y para que se auxilie a los que aún viven. Queremos una investigación transparente y que pague cada uno de los responsables por el mayor crimen en una capital árabe, una explosión nunca vista en ninguna otra. La explosión desató una ola de ira entre los libaneses, hartos de sus líderes, tras años de crisis económica. Aquí la mayoría cree que la catástrofe no hubiera ocurrido sin la extendida corrupción y la negligente gestión pública. Quiero agarrar esta cuerda y ponerla en el cuello de nuestros políticos. Esta concentración conmemora a los muertos por un crimen cometido por el Estado. No pensamos en otra cosa hoy, solo en recordar. El crimen ocurrió hace un mes y el Estado no expresó ningún remordimiento. ¿Qué podemos hacer? Ni olvido, ni perdón. Entretanto, un equipo de rescatistas chilenos trabaja entre los escombros de un edificio colapsado donde se detectó un posible signo de vida. A un mes del estallido sería un milagro y un símbolo de esperanza.